Yo esta canción siempre se la dedico a los ausentes por la pandemia, a la gente que se nos fue, para ellos contigo. Yo no quiero un amor civilizado, con recibos y escenas del sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con pucheros, yo no quiero sembrar ni compartir. Yo no quiero catorce de febrero, mi cumpleaños feliz. Yo no quiero cargar con tus maletas, yo no quiero que elijas mi champú. Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta, brindar a tu salud. Yo no quiero domingos por la tarde, yo no quiero columpio en el jardín. Lo que yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí y morirme contigo si te matas. A ver... Porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan, nunca mueren. Yo no quiero juntar para mañana, no me pidas llegar a fin de mes. Yo no quiero comerme una manzana, dos veces por semana, sin ganas de comer. Yo no quiero comer, yo no quiero calor de invernadero, yo no quiero besar tu cicatriz. Yo no quiero París con agua cero, ni uterpe sin ti. No me esperes a las doce en el juzgado, no me digas, volvamos a empezar. Yo no quiero ni libre ni ocupado, ni carne ni pecado, ni orgullo ni piedad. Yo no quiero saber por qué lo hiciste, yo no quiero contigo, ni sin ti. Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que mueras por mí. Venga, vámonos. Y morirme contigo si te matas, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan, nunca mueren. Y morirme contigo si te matas, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan, nunca mueren. Porque amores que matan, nunca mueren, y morirme contigo si te matas. Gracias, hasta siempre. ¡Venga, una! ¡Venga, una! Gracias. ¡Venga, una! Os voy a dar a elegir entre tres canciones, y solamente puede ser una. A ver, puede ser una de romanos, pastillas para no soñar, o pacto entre caballeros. ¡Venga, pastillas! ¡Castilla! 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 ¡Venga a decir nada! ¡Castilla! ¡Castilla para no soñar! No te hagas el valiente, no te pongas en el dios sol sin embargo Me pillaron diez quinientas, un peluco, un barco a omega Con un kilo de cocina, una cataca Se dio cuenta y me dijo, hostias colega Te pareces al Sabina, ese que canta De la noche contiera, puede ser que fuera trece Que más la pudiera ser que fuera parte Solo se cae con los peces, cuando menos claro esperas El mirado va y se pone de tu parte Este otro que mojarlo, o jarabe de litrona Compañero santo, el picante gallo Un milo tronco cordona, y un trago para acelerarlo Con que si va a escondido caballo A una barra americana me llevaron con la cara Y no dejaron que pagara ni una ronda Me llevaron tres sudanas, pero a mí me reservaban Los encantos de panchilla, la canchota ¡Vamos! Nos pusimos como el otro Solo la mirada y los adultos Se cortaron de mi casa, como el fuerte Nos hicimos una foto De cabina en tres minutos Parecemos la camilla de la muerte Contegidos por la luna Me hicieron prestado un coche Me dejaron en mi piel y se borraron Con las venas de la noche Y no ya te viamos una Con la guapa de las tuyas Me gritaba Me devolvieron intacto Con un guiñón y dinero La cadena, la cadena y el mundo Cuando siempre cumple un pacto Cuando se entre caballeros Les tenía que escribir un rock and roll ¡Como este! Hoy vine en el diario El careto del más alto Yo lo había vuelto a ver Desde aquel día Pues me amaba del asalto Al chalet de un millonario Y en la puerta lo esperó La policía 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 Mucha, mucha, mucha policía Mucha, mucha, mucha policía Mucha, mucha Gracias, hasta siempre